AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Shhh, ¿Pueden hablar un poco más abajo que estoy y blogueando? Hola, ¿Cómo están todos? Bienvenidos al canal de Fede Vigevani El día de hoy van a ver un nuevo vlog a mi canal Porque hace mucho no blogueo Hoy tenemos a El Demente, Perito de M Y tenemos a Kenai Sousa Y hoy estamos, Yo fumo droga ¿Se puede decir eso al canal de Fede? Punto f*** Punto edita, dale pu**a edita culo c***a Hijo de pu**o Edita, voy a estar haciendo un video No me tires harina No me tires harina Ahora si parte del team de Demente Y Perrito de BM y Kenai Explica que estas haciendo Estamos grabando mi video A la vez que estas grabando este video No mi camara boludo La manchaste con cosas boludo Pelea Es como la lucha en harina Bueno este es un backstage No 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 Que avance con eso No boludo no sale No 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 Ahí se ve No importa Ya se jodio Como es Hoy decide hacer un vlog como medio random Y bizarro por eso es que estoy bloggeando Y estoy intentando no hacer tantos cortes Para que el video quede mas largo y poder llegar a los 10 minutos Y por lo tanto hoy poder comer Porque le gusta robar dinero a esa persona Le gusta robar mucho Mucho pero mucho dinero Besame el pene Besalo Besalo Esto se puede decir que es el backstage Del video de cocinando gnocchi Lo cual Tienen que tener 2 millones de reproducciones No en realidad el video esta en el canal secundario El de Vaya todos a ese video Estan en el link en la descripcion Eh 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 que nadie graba esto Espate una idea ese susto video sin cortes Osea es un vlog sin editar Wow osea no tengo que editar hoy de noche Pero solamente tenes que mutear las malas palabras Como por ejemplo Bofe te odio Hijo de p*** Chicos no entiendo que esta pasando Esto va a estar en el canal de el De el Que pasa? Se esta ahogando boludo Lo que pasa es que esta evolucionando a la etapa Esta evolucionando Esto es No Puedes enfocar por favor lo que es este hermoso piso Nooo Mira lo que es ese polvo Nooo Espera espera yo tengo alguien que no me puede ayudar en esta vez Oh si llamemos al engendro Robertito 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 Lo voy a mear Lo voy a mear Lo voy a mear Robertito Faltó el círculo Robertito El círculo Robertito A quien le va a pegar algo No 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 Le voy a dar un besito porque nos tratamos mal Robertito ya pasó tu momento de fama Por favor callate la p*** boca Dijo p*** Me asco tipo empezar a limpiar Osea quiero que por favor observen bien tipo lo que es esta casa Osea de verdad Osea por favor Osea miren hay harina hasta en el sofá Todo ahí en el piso Todo 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 Arriba de la heladera ¿Donde? Arriba de la heladera Mira Nooo Hay mucha harina Nooo Miren ese gnocchi amigo Ayúdame Mira Ya van a estar los gnocchi Ya van a estar los gnocchi Siempre decían lo mismo Miren la pared llena de sangre Acabamos de probar el gnocchi y la verdad que era muy feo ¿Quieres probar otro? Ah pensé que era ese PAAAA Eh bueno Quizás a este video le ponga como No sé tipo A este video le ponga Estos son los gnocchi boludo Que acaban de comer ustedes Sucio de mierda Es un asco esto Estoy pensando seriamente a este video ponerle como Esta es mi nueva casa Tipo ¿Entendés? Es como un house tour ¿Entendés? Usted está viendo como que hay mucha confianza ¿No? Pero él lo conoció hoy recién Lo conoció hoy personalmente recién Hola Yo soy el de Mente Yo soy Pedrito M y me gustaría totalmente Ya Ya Ego Ego Esta la heladera en el medio Por favor te lo pido para ¿Ustedes que hacen con las heladeras? ¿Qué hiciste recién? Me comí un chocolate ¿Vos te comí el uño? Estoy genial Si me gustaría comer uño ¿Vos tenés problemas? ¿Vos tenés problemas? Disparame esos ojitales A ver como el de Mente y Pedrito M arruinaron el canal de Fede Bellivani Quiero que vean lo alto que es este enfermo Cuando lo vean en persona Solamente van a decir Wow Pedro Mira el tarado Pero mira otro Eso es de mi chica De Nicole Seguramente cuando vean a Pedro en la calle van a decir Wow Pedro era mas alto de lo que pensabas Sos una puta torre Sos una puta jirafa Ey no no lo soy Estoy tan bueno que me doy automiedo ¿Por qué el chabon grababa tirados en el suelo lleno de harina? Porque me debo a mi trabajo Ah Ay no Yo no subo ese contenido a mi canal Gente No hablando en serio Eh suscríbanse a Juanpa Barbote Pará pará Gente hablando en serio Si soy bastante alto Si al lado de Fede igual me dimos casi lo mismo Pero si Tengo mucha harina acá Juanpa Barbote es mierda Va Perdón no quería parar ese video Pero tengo una gran noticia para ustedes Ya está disponible el nuevo merch de calle ese viejo lesbiano de árbol Incluyendo remeras, gorras y también modelo de mujer Me animé Nicole por favor ¡Hola! Miren que lindo Si Pero esperen Eso no es todo Nicole salí un poco de la turma Anda para allá segundo Y yo hago esto También hay buzos sudaderas como pueden ver Pero esperen tengo otro nuevo diseño Este si les va a gustar a ustedes Sobre todo a la gente que jepea Fede Col ¡Chan chan! Remeras y gorras Fede Col ¡Sin amor! Miren que dice Fede Col Este soy yo, esta es Nicole Y dos personas Porque bueno no, Gustavo se llama novio mamá Estas pueden conseguirlas en blanco, rosa y rojo Hay de todo tipo Todo tipo de cosas que ustedes van a poder conseguir Todo esto que les mostré van a poder conseguirlo El primero de diciembre en el Meet and Greet Y luego el 2 de diciembre en el Luna Park Aquí Argentina, Buenos Aires Pero quédense tranquilos gente de otros países Que voy a hacer si o si ropa para todos ustedes Envios a todo el mundo Así que quédense tranquilos con eso Y ahora si que siga el video ¡Chau! ¡Chau! Cuando me encuentren en la calle No va probable que digan ¡Wow! ¡Eres demasiado alto! Pero es mi blow, sabias La voy a terminar como yo quiera Gente miren Vamos a hacer una cosa Voy a probar yo por ultima vez Otro de estos ñoques que acabo de preparar Y me chupo un soberano huevo No quiero cortar y no puedo Bueno mientras Ahí está Ponerle coca ¡No! Me machaste las zapatillas ¡No! 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 ¿Pero saben lo peor de todo? Que lo mancho con coca cola La marca no me lo... Ah este es mi canal No puedo hacer publicidad ¡No! 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 ¡Eh! ¡Para! ¡Tienes dos gotas! ¡Son blancas! ¡No salen! ¡Tienes dos gotas! ¡No! ¡Tirale coca! ¡Tirale coca! Y nunca va a volver a grabar juntos ¡Wow! La verdad que quiero hacer muchas gracias a ustedes Por darme tanto contenido Muchas gracias ¡No! 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 ¡Veinte mil dólares! ¡Me las regalaron porque soy famoso boludo! ¡Yo también! ¡Soy tan famoso que me doy miedo! ¡Ja! ¡Miren! Cobren dólares Escuchen No miento cuando digo que cobro en dólares Si alguna inmobiliaria quiere canjearme una casa Por favor porque esta ya no sirve O sea fuera de joven que hay demasiada harina en el piso Yo las piro así que Eso mi canal no Eso mi canal no Eso en 2015 yo lo comía por ejemplo Yo por visita lo comería Si me dicen Ok mañana te des 4 millones de suscriptores Pero como no No entendes Saben que estoy pensando Como le pongo este video del titulo Por favor ayudame A la cuenta de 3 vamos a crear un titulo cualquiera 1,2,3 un titulo Árbol 1,2,3 un titulo Prendiendo fuego mi casa 1,2,3 Soy buena gente y soy buen tipo Bueno hasta ese momento este como no se que decir Es porque es tipo bueno Me quedé sin palabras Me quedé sin contenidos Bueno igual ahora entonces es momento de esperar el video Chau gente Espero que les haya gustado mucho Nosotros somos Sofovich Y hasta el próximo video Espera Ahora quedo mas minutos o no? Si obvio boludo Acá tenes mínimo unos 3 horas Entonces tengo que editar como un esclavo No boludo es solamente hacer los cortes y esas cosas Bueno perdóname si ustedes vieron que el video esta sin editar mucho Porque lo que pasa es que mañana tengo que hacer Tengo que grabar un video musical literalmente Ah re cualquiera re Es en serio No puedo decir mas información Pero mañana a las 8 de la mañana arranco Y termino como a las 6 Entonces el video hay que subirlo mañana el video Entonces no tengo tiempo para editarlo Entonces voy a editarlo Pero muy poco entendes? A donde Esperito? No me enfoques Tengo una idea Quien hay? Nos podes filmar la portada para el video? Veni demente por favor veni Donde esta la luz acá? No hay luz? No 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 Osea voy a cerrarla de acá De arriba Y la vas asi Bueno ahora vamos a la portada Así que demente por favor acercate Bueno ahi podemos ver la verdad a este gil Esta? Se ve bien tipo hay muchos pases de fondo asi? Si Listo Ahora si me despido de este video Esta vez iba a funcionar cuando yo tape la camara ok? Esta vez iba a funcionar? Espera no 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 Antes de eso quiero decir a la gente que se suscriban a mi canal por favor Porque quiero pasar el demente proximamente Y a mi tambien Y suscribanse tambien al canal de Pedro Y al demente Y tambien al de Kenai Que onda bro Kenai se usa 3 2 Y espera a cuantos likes llegaremos? Llegaremos a 80.000 likes? Para? Yo creo que si A 80.000 likes En mi video tienes mas de 150.000 likes Suba lo que suba Bueno ahora si Pedro Yo creo que voy a darme una opinion sobre esto Y lo ideal seria terminar el video y no con mi mano y no con mi doctor Suba lo que 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 sub